Y no hay bala perdida, Néstor. Usted puede estar de acuerdo con el uno, de acuerdo con el otro. Ahí no hay bala perdida. Eso es una pelea de sátrapas. Bueno, Felipe, entonces, para los oyentes que quieran opinar, en esta esquina, Roy Barreras. Bueno. En la otra esquina, Gustavo Bolívar. No, eso es el pacto adentro volviéndose nada, ¿no? Usted dígame quién tiene razón. Son dos personas. No, Néstor. Es que esa es la gracia, Felipe. No, no me pongan en esas, porque es que esto es una pelea de sátrapas. Divertida, sí, pues, pero quién dijo que los sátrapas no tenían buen sentido el humor. Bueno, Felipe, son las 10 de la mañana. Ahí los dejo, Felipe, para quien quiera opinar sobre Bolívar, sobre Roy, el famoso Roy, que es...